Siento ese cambio de a Charles Bradley El baile de María con Elias Ravani Del surrealismo no hay salvadores de Ali El retiro entre macacos al bosque como hay en Bali Niña en el tiempo, moral profundo Pa' hacerte honesto jamás te vi en mi futuro Y es que lo sé, tengo que dejarte ir Pero sabes que historiales no se borrarán del chip Creatividad Suprema ven a mí Creatividad Suprema ven a mí Cuanto más tengo que competir Vuelve la cuestión que es lo que yo vine a hacer aquí Trabajo la semana pa' gastarlo al fin Tener más, más, querer más, dame más de ti No te has cansado, yo sí Pa' que lo tomo en serio, sí quédale como un fosa Ahora lo entiendo, la tierra, una escuela La aprendo, la paso, fallo También pierdo en la duela Si no hay conexión, todos los cuerpos son iguales Vela, es de la misma carne y sangre Si una el corazón roto consigo No caben todos mis sueños dentro de esa bolsa Así, vlog Peleo con mis demonios mientras escribo No me quejo del sol, si sé que por él vivo Mírate, en tus ojos te cabe el cosmos Solos nos amamos, solo observan el ton Yo también fui falso He mentido, he engañado He amado, perdonado Es real Viajo la experiencia humana, soy el bien y el mal Balance, yin yang debut, dance Santos espíritus, welcome to dance Imprimo los viajes, llámalo Kodak Rampiar así, broda, nunca será moda Creo en todo y creo en nada Tampoco en la sonrisa que se dibuja en la cara En esa foto la depresión se disfraza Es otro día más en la célula de arma Solo se trata de inspirar el poder de crear De todos en la espiral Y es que, no importa nada de verdad Solo llegar a la tumba con el amor de papá Caminar solo en la selva, Totem Balam Emprendando a la serpiente, Dios me espera en el umbral